A media de la tarde nos encontramos viendo los mercados de Zaguayo, Michoacán, México. Quiero enviar un saludo hasta Argentina, a mis amigas de Argentina. Este es el mercado, uno de los mercados de Zaguayo, Michoacán, México. Amiga Flora Perello. Claro, y la invito a que se suscriban para que vean a diario mi sección literaria que pasa de 10 a 11 de la noche por YouTube y por Facebook. Saludos, el poeta de Zaguayo la saluda.